La hora de subir este sentimiento Voy a la vida de lo que es el cerco Sin mirar atrás Mi hija es de ti Me siento a todo mi amor En mi vida Yo ocupo las más grandes Digo la felicidad Cada vez que pienso en ti Con ti para más Quien trata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!